Ya estoy lista para irme a Ligna de Miraflores para conversar con Cecilia Noriega Bozovich. Ella no solamente es escultora, sino que también hace intervenciones y performances. Y la exposición que está presentando es muy interesante, así que voy a conocerla. Ligna de Miraflores Para ver la exposición Todo es Fetichismo, Todo es Política de la escultora Cecilia Noriega Bozovich. Vamos a ver qué sorpresas nos trae la exposición. Me dicen que en algunos minutos llega Cecilia y yo quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes el trabajo de otro joven escultor. Él es Abel Bentin y se ha especializado en zombies y en figuras derretidas. Vamos a verlo. Hola amigos de Metrópolis, mi nombre es Abel Bentin y los invito a conocer mi trabajo. Yo me gradué como pintor en la Universidad Católica, pero ya entre mi cuarto y quinto año me di cuenta que no quería hacer solo una cosa. Y es así como empiezo a probar y a meterme en cosas que siempre me habían llamado la atención. Y empecé como jugando en la escultura y hace como tres años que básicamente me he dedicado a eso, pero nunca dejar la pintura o el dibujo porque paralelamente trabajo como ilustrador o hago a veces trabajos de pintura, pero me he estado enfocando en la escultura en los últimos años. Yo en mi trabajo soy bastante intuitivo. Siempre digo que el arte no es mi trabajo, sino es como mi vida. No puedo hacer ninguna otra cosa. Yo no soy el estilo de artista que estoy pensando en un proyecto y le doy vueltas para luego ejecutarlo, sino soy bastante intuitivo con mi trabajo. Siento y hago. Es como que lo que hago es una extensión de lo que está en mi cabeza. Entonces, a veces sí estoy como en mi casa haciendo un bosquejo y se me ocurre una idea y la traigo al taller para realizarla, pero muchas veces también hay piezas que han partido de un gesto, de un impulso, de querer hacer algo que se me ocurrió en el momento. A veces pienso que cuando veo el objeto en la calle y lo recolecto es porque sé lo que voy a hacer con él cuando llegue al taller. Pero el chorreo también lo aplico a veces, como te decía antes, a veces me gusta que se preste a la libre interpretación porque lo trabajo mucho en color negro y que a veces se puede interpretar como brea, como petróleo, como helado, como sangre. Me gusta esa ambigüedad de la textura y del gesto que tiene. Y es un poco irónico también. Me gusta burlarme mucho de las cosas, de mí mismo, del arte. Entonces, a veces es una forma como de vandalizar una pieza muy formal y chorrearla, es como una especie de burla a lo establecido. En mi taller trabajo en barro, modelo todas las piezas. Tengo dos ayudantes que son mi mano derecha, que me facilitan mucho el trabajo y me ayudan a sacar molde y a vaciar. Y trabajo las piezas como por etapas, primero las modelo en barro, se le saca molde, se le vacía, se le da una pintura general y luego entro yo a hacer todo el trabajo de pintura manual, que es la personalización de la pieza. Amigos de Metrópolis, gracias. Si quieren conocer un poco más de mi trabajo, pueden buscarme en mi página web, que es abelventin.com, o en mi Facebook, que es facebook.com slash abelventin. También estoy en Instagram como arroba abelventin. Gracias. Super interesante el trabajo de Abel y ya saben que ustedes también nos pueden enviar información para mostrarla aquí en Metrópolis. Me están avisando que ya llegó Cecilia y que me está esperando en la Galería Germán Kruger, espantoso. Así que voy a su encuentro.